pastel de navidad qué exquisito pastel de pascua prepara la mamá qué bella fiesta tendremos para esta navidad sobre la mesa ha dispuesto casi todo el material qué guapa mamá carmen con su lindo delantal a falta de harina blanca abrazos de oro y platino en vez de fruta picada afecto ternora y cariño muchísimo amor mezclado reemplazando el clavo de olor y medio kilo de besos estirpados de su corazón ya todo lo amasa contenta brillan sus ojos de evasión canta un divino villancico con su melodiosa voz cociéndose está la obra con tormentas de calor que impregna la amada casa con aromático dulzor qué rico este pan de pascua con chocolate se ha de servir con mi tata contando historias al lado del árbol senil llegada la noche contento a la cama se va Adriel ya acurrucado se duerme soñando el momento aquel crimen qué rico este pan de pascua con su